Conocida la protesta y la decisión de mantenerse en la manifestación por lo que la comunidad educativa aduce el despido injustificado de una docente del Colegio del Corregimiento San Rafael de Chucurí, el Secretario de Educación, Óscar Caramillo, se pronunció. La docente que tenemos en este momento es una situación administrativa allá, es que un docente pasó el concurso, la docente se presentó, no pasó el concurso y por ende el docente que tiene el derecho es quien pasa el concurso, es un concurso que establece la ley 909. Afirma el funcionario que como esta docente, otros 11 en condición de provisionalidad deben someterse al mismo concurso de mérito de carácter nacional que por ley se somete el magisterio en Colombia. El docente tiene que salir de la institución educativa, nosotros debemos acatar la norma, debemos acatar la ley, la ley establece que nosotros debemos pasarle a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que haga los concursos, un número, todos los que tengamos en provisionalidad lo pasamos a esta comisión, la comisión hace el concurso y posteriormente a nosotros nos hace llegar una lista de elegibles. No es función de la Secretaría de Educación hacer los concursos, la función de la Secretaría de Educación es respetar las normas que establece la Constitución y la ley. Teniendo en cuenta las vías de hecho, Jaramillo envió un mensaje a la comunidad educativa. Invito a los estudiantes y a los padres de familia a que acojan en este momento al nuevo docente para que él asuma la responsabilidad de lo que la docente acaba de dejar. Y desde la Secretaría de Educación, pues siempre estamos disponibles al diálogo y la concertación. No creo que las medidas de hecho sean las más adecuadas. Lo cierto es que ya está asignado el nuevo profesor que de ahora en adelante asumirá el cargo de la docente que no pasó el respectivo concurso de mérito. El profesional estará en un periodo de prueba por un término de seis meses en la institución educativa de carácter oficial del corregimiento San Rafael de Chucurí de Barranca Bermeca. ¡Gracias! ¡Gracias!